Hola gente de columbia.com, soy chef Michele Tomadín, soy aquí de Italia para hablarles del tema de la salud. Es un tema muy importante en este día porque nosotros intentamos siempre hacer la comida muy buena, pero también poner un ojo a la salud de la gente, que es muy importante. Con la salud es muy importante pensar en el utilidad de los productos que vamos a utilizar cuando cocinamos. Entonces, muy importante es no cocinar con mantequilla, mamiarar un poco más a utilizar el aceite de oliva, que es un aceite vegetal, entonces no se quema hasta 200 grados, a diferencia de la mantequilla que se quema más temprano. Otra cosa que se puede tener muy presente es la manera en que vamos a añadir salsa a la nuestra pasta. La salsa que vamos a añadir, yo digo siempre, intentamos utilizar un producto fresco, un producto fresco ayuda mucho a hacer una buena salsa y sana. Y también miramos mucho a no quemar lo que utilizamos cuando vamos cocinando. Puede ser también el ajo, muchas veces se pone ajo en una sartén, se pone negro, lo quitamos, pero al final vamos a comer con la pasta, hecha con la salsa con la base de ajo quemado. El ajo quemado también no es sano, te da también un sabor muy amargo. Entonces, son pequeñas cosas que pueden hacer una grande diferencia en el tiempo. Calibrar mucho las porciones también. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si yo explico hoy cómo es pasta, porque la pasta es sana, debo decir, cómela, pero cuidado con la cantidad. Siempre pensando que la cantidad justa de una porción de pasta son 80 gramos. Y te garantizo que cuando tú vas a cocinar 80 gramos de pasta, te parece muy poca, pero es una cuestión psicológica. Al final, si te acaba de comer 80 gramos de pasta, por seguro no te va a engordar. Sabemos también que cuando te engordas, te pueden salir de maletías ligadas al corazón, al sangre. Entonces, me recomiendo comer mucha pasta, cuidado con la cantidad y con la salsa que le van a dar.